Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, quiero contarles un poco la historia, la vida de Robert Oppenheimer, el famoso físico teórico director del proyecto Manhattan. Una persona muy interesante para estudiar, una persona muy interesante para ver, ya que en su misma historia se pueden ver las luces y las sombras de la humanidad, la genialidad y la oscuridad, los conflictos y contradicciones y los dilemas morales que surgen en mentes brillantes y destacables. Es una historia muy interesante, y si les interesa este tipo de videos, déjenmelo saber en los comentarios, porque podría traer más contenido como este al canal próximamente. Robert Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense de origen judío que se hizo famoso por ser el director del proyecto Manhattan, el proyecto que desarrolló las primeras armas nucleares de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. En este video te contaremos la historia completa de este hombre que cambió el curso de la historia con su trabajo científico, pero que también tuvo que enfrentarse a dilemas morales y políticos por su participación en la creación de la bomba atómica. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, en una familia de inmigrantes alemanes. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y curiosidad por el conocimiento. Estudió filosofía, literatura e idiomas, llegando a dominar el griego, el latín, francés, alemán y hasta el sáncrito. También se interesó por la física y la química y se graduó con honores en la Universidad de Harvard de 1925. Para continuar con su formación viajó a Europa donde estudió con algunos de los físicos más destacados de la época como Ernest Rutherford, J.J. Thompson, Paul Dirac y Max Born. En 1927 obtuvo su doctorado en física teórica en la Universidad de Gottingham con una tesis sobre la teoría cuántica de los espectros continuos. Allí también conoció a su primera esposa, Katherine Puerlin Harrison. Oppenheimer regresó a Estados Unidos en 1929 y se convirtió en el Profesor de Física de la Universidad de California en Berkeley y en el Instituto Tecnológico de California. Allí formó a toda una generación de brillantes físicos y teóricos como David Bang, Willis Lamb y Philip Morrison. También realizó importantes contribuciones a la física nuclear y a la astrofísica como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkhov que determina la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar en un agujero negro. Robert Oppenheimer era un hombre culto y refinado, que disfrutaba del arte y la música y la poesía. Sin embargo, también tenía una personalidad compleja y atormentada. Sufría de gran depresión, ansiedad y problemas de salud. Fumaba compulsivamente y bebía mucho alcohol. Además, empieza a tener amistades y relaciones cercanas con temas políticos relacionados al comunismo y apoyaba causas sociales y pacifistas. Cosa que, en Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, no era para nada bien visto y le valió la vigilancia del FBI y la sospecha de ser un espía soviético. Cabe destacar también que muchos de los físicos, los científicos, compartían estos mismos pensamientos porque era lo novedoso de la época y era algo distinto. Cosa que muchos de ellos años después se arrepentirían. En 1942, Oppenheimer fue reclutado por el general Leslie Groves para dirigir el Proyecto Manhattan, el programa secreto del gobierno estadounidense, para construir una bomba atómica antes de que lo hagan los nazis. Oppenheimer aceptó el reto y se trasladó al desierto de Nuevo México, donde estableció el Laboratorio de los Álamos. Allí reunió a un ejército de científicos e ingenieros que trabajaban intensamente durante tres años para diseñar y fabricar el arma más poderosa jamás creada. Trabajaron día y noche, estuvieron aislados del mundo, prácticamente encerrados, con jornadas laborales de hasta 15 horas, hasta que finalmente, el 16 de julio de 1945, se realizó la primera prueba nuclear de la historia, llamada Trinity. Oppenheimer presenció la explosión desde una torre de observación y quedó impresionado por espectáculo. Según algunos testimonios, citó el verso del Gabada Gita, Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Un mes después, las bombas atómicas fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki de Japón, causando la muerte de aproximadamente 200.000 personas y poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer se sintió responsable por las consecuencias de su obra y expresó su arrepentimiento y preocupación por el futuro de la humanidad. Dijo, ahora los físicos han conocido el pecado. Tras la guerra, Oppenheimer se convirtió en uno de los asesores científicos más influyentes del gobierno estadounidense. Fue nombrado director del Instituto para Estudios Avanzados en Princeton y presidente de la Comisión de Energía Atómica. Reiteradas veces se mostró consternado por su propia obra y por el peso que eso mismo cargaba sobre él. Solía decir que tenía las manos manchadas con sangre. Como presidente del Instituto y presidente de la Comisión de Energía Atómica, abogó por el control internacional de las armas nucleares y se opuso al desarrollo de la bomba hidrógeno, un arma que sería aún más destructiva de la bomba atómica. Pero estas posturas de negarse a la construcción de bombas incluso más poderosas le crearon la enemistad de algunos sectores, militares y políticos, que lo acusaron de desleal y de comunista. En 1954, el gobierno retiró su permiso de seguridad y lo sometió a un juicio público, en el que se le interrogó sobre sus actividades políticas y sus contactos con espías soviéticos. Aunque Oppenheimer se defendió con dignidad, fue declarado culpable y apartado de toda actividad oficial. Pasó sus últimos años dedicado a la enseñanza, la investigación y la divulgación científica. Recibió varios premios y reconocimientos como la Medalla del Mérito, el premio Enrico Fermi y la Legión de Honor Francesa. También fue elegido miembro extranjero de la Royal Society Británica, pero finalmente murió el 18 de febrero de 1967 en Princeton a causa de un cáncer de garganta. Años después, toda la documentación de la investigación relacionada con él por parte del FBI dejó en claro que él nunca había traicionado a su país, que no era un espía y que las acusaciones que le habían hecho eran falsas. Robert Oppenheimer fue un hombre que encarnó las luces y las sombras de la ciencia del siglo XX. Su genio y liderazgo fueron las claves para el avance del conocimiento científico y para el triunfo de los aliados en la guerra. Pero también tuvo que cargar con el peso moral de haber creado un instrumento de muerte masiva y con la persecución política por sus ideas. Su vida es una lección de ciencia, historia y humanidad, compleja y fascinante. Si quieres saber más sobre la vida de Robert Oppenheimer y el Proyecto Manhattan te recomiendo algunos libros como Robert Oppenheimer, Una vida dentro del siglo XX de Kai Bird y Martin J. Sherwin El Proyecto Manhattan, La increíble historia del arma más extraordinaria jamás creada por el hombre de Stephanie Groeth El árbol del bien y del mal, Robert Oppenheimer y la era atómica de Peter Goodchild Además hay músicos que han contado esta historia, muchas bandas de rock y de metal y ahora tendremos la oportunidad de verlo en una película en los cines. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte a este canal de YouTube y si quieren que haga más videos como este de historia, ciencia, arte y cultura déjenlo saber en los comentarios, compartan este video en las redes para que pueda llegar a más gente y así poder saber si les interesa. Así que ya sabes, deja un like, comentá y suscríbete para más videos como este. Muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias a los miembros del canal por permitirme hacer videos como este. Recordá que podés volver de miembro con los links que tenés en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Y como siempre, un placer poder estar acá.